Eso sí se oye feo, ay pero que disparate, ay no relaje, con todo y todo, saludo por ahí, para Luis, saludo para Charlie, a la gente de Brooklyn aquí que están conmigo coño, vamos a partir el culo de todos los huesos, cuidado, los dos no se dicen, olvidémonos de lo que yo diga, vamos a seguir con gotoja o no. Un micrófono de López o no se dice. Oye, a la gente que están tomando, oye baboso cállate, déjame hacer un anuncio, a la gente que están tomando y que andan en carro, que por favor, que tengan cuidado, vinieron a decir que la policía está por ahí para que tienen una redada, así que ya saben, que se llevaron a unos presos ahí, o que ellos están ahí afuera, en el pasillo, que cuando vienen a ver se llevan a cualquiera preso. Oye, y el pasillo que va a parar, que tengan cuenta, oye tú cagapatio, déjate de mierda. Oye feliz parate. Cuatro de cinco, cuatro de dos, el diablo, para este pieto de guagua, con un micrófono de dos pesos, déjalo ahí. Oye papá, está todo tú te delante y pico, pero después de mí, oíste tú. Oye, pero déjate de baboso, ven para que tú hagas lo que es un micrófono aquí arriba, ven, párate aquí, ven. Oye, a ti es el que tiene la luz, si no quiere que te tire un tiro, apague esa vaina, oíste, estamos representando a los malos. No, 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 oye. No, pero eso es lo que yo quiero, a ver está la que quiere subir para acá arriba, yo la quiero ver, a ver está. Oye, bebe, sí, yo quiero a belleza, a ver, bebe, no, encima de la guagua, y que venga de una vez, que le voy a dar doscientos pesos. A belleza que yo quiero bebe, no, aquí, ustedes ven para acá. Oye, qué tal es pez, el micrófono, y yo no te voy a subir para allá. Pero, ¿y quién hay que está con ese disparate ahí? Pero, ¿y quién hay que está con ese disparate ahí? Porque eso sí tiene que ir a ver, hay, hay gente, la verdad, gracias, eso es el que me dio un disparate. ¿Qué falta de las mujeres? El Lord, pero ven acá, ¿y dónde se tuvo a subir? ¿A dónde?